¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente, solo resta decir que ¡viva el fútbol! Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. Atlético Nacional contra América de Cali. Se la saca de encima. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. ¡Vamos! ¡Ramos! Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse más. Los laterales tienen que desprenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Ya estaría bueno que alguno de los dos equipos empezara a probar al arco. Al menos para entretenernos un rato, ¿no? Recupera y vuelve a tener la posesión. ¡Ramos! ¡Ramos! Ramos! ¡Ramos! ¡Ramos! Empuja al equipo con... ¡Vete un misilazo! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Ahí está, señoras y señores, el primer gol del partido. ¡Qué pedazo de gol hizo, señores! ¡Todo mérito suyo! Pude que haya tenido otras oportunidades, pero probó con la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de ponerla lejos del arquero. Se abre el marcador, 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador, no tienen que dejar que los rivales reaccionen. Atlético Nacional debería buscar el empate antes de irse al descanso, pero parece que no tiene una reencarga. Atlético Nacional toca con paciencia la mitad de la cancha por ahora sin lastimar. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Recibe el zona peligrosa. ¡Mete el cuerpo atrás! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Definió magníficamente! Atlético Nacional, el equipo vuelve a meterse en el partido. Y esta, esta ya no tiene adjetivos. Esta fue una definición de crack. ¡Atención! ¡Nos vamos al descanso final del primer tiempo! Fue un primer tiempo interesante y bastante entretenido. Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Aldo, cuénteme, ¿cómo vio la primera parte? Espíritu de equipo y además nunca darse por vencidos. Es la actitud que indudablemente quieren ver todos los hinchas en sus jugadores. Ha sido un primer tiempo más que interesante. Los dos equipos jugaron de igual a igual y prácticamente no se sacaron diferencias. 1-1 está el partido. El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad. Le ponen el cuerpo para moverlo. Ramos. Gran corte, intercepta y gana el balón. El otazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo? Digo yo. Es tan poco ambicioso hoy, ¿no? Mucho toque y toque en la mitad de la cancha, pero puta profundidad. Salió y es saque lateral. Ramos. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Hattens le pegó al arco. Esta sí que era una oportunidad inmejorable. La dejaron escapar. Debió abrir la cuenta. Qué partido tan tenso. Se le iba a encabecear. Se le iba a encabecear. Le pegó. Se mueve el trabasaño. Increíble. Lamentable. No pueden hacer eso. Está atento y rechaza la pelota. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. Palón largo por aire. Pasó muy bien. Intenta dejar el peligro de su área. Frote la lámpara, mi amigo, que esto se termina. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más con este ataque. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. El árbitro consulta su cronómetro. Y es el final. Esto terminó en empate.